Sancionar a servidores públicos que dañen la hacienda pública. Martínez Pérez. Villahermosa, Tabasco, 17 de octubre de 2012. En la sesión, el diputado Juan José Martínez Pérez, presentó una iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tabasco, con el objetivo de establecer las sanciones que en especial se deberán de aplicar a aquellos funcionarios públicos que por acciones y omisiones en el desempeño de su encargo, ocasionen un daño a la hacienda pública. En tribuna, Martínez Pérez explicó que en relación con la calificación de las cuentas públicas y cuando existe alguna anomalía en la aplicación de los recursos por parte de dichos servidores, la sanción que se les aplica no va más allá de una simple amonestación pública o privada, o en su defecto, tres días sin goce de sueldo, lo que al final, resulta una burla para los tabasqueños, dado que no se devuelve el recurso, no se inhabilita o castiga con una pena ejemplar a quienes hayan cometido el ilícito. Por ello, la propuesta del diputado perredista enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales adiciona un apartado único en el artículo 53 de la mencionada ley, para establecer las sanciones para el caso de que el servidor público, por acciones u omisiones en el ejercicio de su facultad, ocasione un daño al erario público hasta por una cantidad igual o superior a 100.000 pesos. El documento describe que dichas sanciones consisten en la reintegración al 100% del monto total que, como daño al erario público haya ocasionado, imposición de un monto a razón del 10% anual del monto total del daño ocasionado, inhabilitación del cargo de 3 a 20 años consecutivos y suspensión de la cédula profesional otorgada por la Secretaría de Educación. En asuntos generales, el diputado Juan José Martínez Pérez presentó un oficio del Colegio de Evaluadores de Tabasco antes de Cristo, en el cual informan su disponibilidad para realizar el avalúo de la compra del edificio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, IEPT. En dicho documento, reveló el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, se solicita que mediante previo convenio de colaboración entre el Colegio de Evaluadores y el Congreso local se realice el avalúo, el cual tiene un costo de 47.500 pesos, para ello, Martínez Pérez solicitó a la Junta de Coordinación Política pagar el avalúo. En respuesta, el coordinador del Partido del Trabajo, Fernando Valenzuela Pernas propuso que la Primera Comisión Inspectora de Hacienda solicite a la JCP el pago del avalúo, proposición que fue avalada por Martínez Pérez.